Esto es una, para gozar esto es una, para leñar esto es una Y las muelas lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Yo ahora empiezo a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Hompa! Un movimiento sexual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, y aquí si llegas los ojos se bailan, que es una bomba, para ganar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, todas las años lo ponen, las discotecas lo ponen, toda la gente lo baila, todas las mujeres lo bailan, así, 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 así. Todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Me va del piso sin dejar, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Son locatos. Son locatos.